para el ciclismo de la provincia de San Juan, un deporte que tiene miles de fanáticos en nuestra provincia y vamos a tener un mes de enero en donde van a poder disfrutar de distintas competiciones. Pero primero vamos a hablar de lo que sucedió, porque la última actividad ciclística fue el viernes 8 de diciembre, ahí se despidió del 2023 con la doble Cerrillo, una de las clásicas competiciones de la provincia en su edición número 10. Después también hubo otras cuatro competencias antes de finalizar este 2023, en lo que fue el mes de noviembre con el circuito Carlos Escudero, también se disputó la doble Calingasta, donde la ganó Leonardo Covarrubia del Sindicato de Empleados Públicos, así que eso fue un poquito lo que fue en el 2023. Pero ahora vamos a mostrar una placa que hemos armado para comentarles lo que va a ser la actividad en el mes de enero. Atención, porque en enero vamos a tener cuatro competiciones, de las cuales hay una que es muy importante, que va a tener un cambio, le vamos a pedir a Eli para poder ver bien la placa. Y mira, próximas carreras de ciclismo tenemos ahora, el próximo domingo 7 de enero, lo que va a ser la edición número 67 de la doble difunta Correa. Eso va a ser la primera competición de este mes de enero. Luego, eso, vamos a ir uno por fin de semana, uno por fin de semana. Luego, el fin de semana del 13 al 14 de enero va a ser la edición del Giro del Sol, otra también muy importante para esta competición del ciclismo, con tres etapas, con unos aproximados de 350 kilómetros para recorrer. Lo que me quedó de la doble difunta Correa es que esta también convoca no solamente a distintos sanjuaninos, sino a otros ciclistas de distintas provincias. Así que también para sumarlo. Después, la otra que continúa, como vemos ahí en pantalla, entre el 20 y el 21 de enero será el homenaje al ciclista. Una competición que tiene un poco menos de carga, pero que también es importante para sumar a este mes de enero. Y luego cerramos, como figura ahí, del 23 al 28 de enero, la Vuelta a San Juan. La clásica Vuelta a San Juan, pero atención, porque va a ser una edición con varios cambios. Porque no va a ser la edición internacional como veníamos acostumbrados en estos últimos años, con la presencia de ciclistas de primer nivel del mundo, sino que esta vez va a correr bajo el nombre de Grand Prix y la organización va a ser de uno de los clubes, que es de Pedal Club Olimpia. Pedal Club Olimpia va a ser el encargado de organizar esta edición de la Vuelta a San Juan. La Vuelta a San Juan va a mantener el nombre de Vuelta a San Juan, pero sin la parte de los ciclistas internacionales. Sí, no vamos a tener a los ciclistas internacionales, pero lo importante es que se va a continuar haciendo, pero ya en este caso organizado por uno de los clubes de ciclismo en la provincia. Así que esa es la particularidad que va a tener. La Vuelta a San Juan este año va a tener igual ciclistas nacionales, como venía siendo también. Exacto, va a tener ciclistas de la provincia, va a tener ciclistas obviamente del país, pero sin el rótulo de internacional, o sea que no vamos a tener a los mejores ciclistas que han sido muy protagonistas en las últimas ediciones, así que como para tenerlo. Esta va a tener siete etapas en total, con seis de ellas en pelotón, y una contrarreloj individual, el detalle de lo que es la Vuelta a San Juan. Así que Agus, con esto cerramos, si te parece, está mostrando un poquito lo que será este mes de enero.